Y entre el mar de fumo, más se me antoja Siete por tres, veinticuatro, y cinco por dos, cuarenta Es esta maldita mota, se me sube a la cabeza Siete por tres, veinticuatro, y cinco por dos, cuarenta Es esta maldita mota, se me sube a la cabeza Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre el mar de fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre el mar de fumo, más se me antoja Muy verde la marihuana, amarilla el resistor Muy verde la marihuana, amarilla el resistor Muy rojo traigo los ojos, porro quemar igual no soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y te me le fumo, más se me antoja Me fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Me le fumo, más se me antoja ¡Cualo! 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 Un tequilita doble, porque me siento tumbao, me trae acelerado, un tequilita doble, porque me siento tumbao, y es esta mas lenta mota, que me trae acelerado. Le fumo, le fumo, le fumo, la pinche mota, y te mas le fumo, mas se me atoca. Le fumo, le fumo, le fumo, la pinche mota, y te mas le fumo, mas se me atoca. Muy bien la marihuana, amarillo el resistor Muy rojo traigo los ojos, porque marihuana soy Muy bien la marihuana, amarillo el resistor Muy rojo traigo los ojos, porque marihuana soy Fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Fumo, más se me antoja ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es esta maldita mojota? 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 ¿Qué es esta maldita mojota?